Los loros son aves encantadoras, inteligentes, de hermoso y colorido plumaje. Si eres amante de estas aves, te invitamos a conocer 10 datos curiosos sobre los loros que quizás no conocías. Y bienvenidos al canal El Mundo de las Aves. 1. Presentan una amplia variedad de tamaños. Los loros pueden alcanzar de 8 a 100 centímetros de largo, dependiendo de la especie. La especie más pequeña del loro, el loro pigmeo, mide solo 8 centímetros, el tamaño del dedo de un humano adulto. Mientras que el loro más largo del mundo, el guacamayo jacinto, mide un metro. 2. Algunos pueden aprender a imitar sonidos o palabras. La habilidad de imitar sonidos o repetir palabras no es una sorpresa para nadie. Su forma de comunicación en la naturaleza se basa en imitar los cantos. Mientras que los loros domesticados imitan los sonidos humanos o de otros animales como una forma de comunicarse y socializar. 3. Tienen patas cigodáctilas. Parece nombre de dinosaurio volador, pero esta característica se aplica a aquellas especies de aves con cuatro dedos, dos adelante y dos atrás. Esta disposición de los dedos les facilita la vida en los árboles y garantiza un firme agarre cuando los loros descansan en las ramas. 4. Son las únicas aves que pueden comer con sus patas. La mayoría de las especies de loros son capaces de utilizar sus patas para llevar el alimento a sus picos, muy parecido a la forma en la que los humanos utilizan sus manos. 5. Es muy difícil reconocer el sexo. Los machos y hembras de la mayoría de las especies de loros se ven exactamente igual. Por ello, en la mayoría de los casos es necesario recurrir a técnicas genéticas para determinar el sexo. 6. Son aves muy inteligentes. Los loros son animales extremadamente inteligentes. Un loro gris africano llamado Alex logró aprender a contar hasta seis, responder preguntas, reconocer siete colores e identificar 35 objetos diferentes. 7. No hacen nidos. Sabemos que muchas aves recolectan ramas y hojas para formar su nido. Sin embargo, para los loros basta una superficie vacía. Por ello, es común verlos anidar en algunos agujeros en los árboles. 8. Sus plumas contienen agentes antibacterianos naturales. Las plumas de los loros están equipadas con pigmentos llamados citacofulvinas. Estos pigmentos únicamente los producen los loros y son los encargados de darle a las plumas sus tonos coloridos. Pero aún mejor, cuando el loro está expuesto a bacterias dañinas, los pigmentos ayudan a evitar la degradación de las plumas. 9. Muchos loros son longevos. Los loros pueden llegar a tener una vida bastante larga. Sin embargo, eso depende de la especie. Por ejemplo, en promedio, los loros del Amazonas pueden vivir hasta 75 años, los guacamayos 80 años y las cacatúas 20 años. 10. Un tercio de la población mundial de loros está en peligro. La destrucción de hábitat y la caza ilegal para el comercio de mascotas han puesto a muchos loros en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza de Especies Amenazadas. Entre los loros más amenazados se encuentran los cacapo, que cuentan con menos de 150 ejemplares en existencia, y el loro de vientre naranja de Australia, con menos de 50 ejemplares en existencia. ¿Qué te parecieron estos 10 datos curiosos sobre los loros? ¿Cuáles de ellos conocías? Si este video fue de tu agrado, regálanos un me gusta o déjanos un comentario, ya que nos ayudas con el compromiso de este video. Si quieres conocer más datos interesantes de las bellas aves del mundo, te invitamos a suscribirte al canal. Gracias y nos vemos hasta el próximo video.